Muy buenos días. Buenos días, chicos. Me confirman si se escucha. Buenos días, señor. Si se escucha. Gracias, Adriana. Muy bien, vamos a comenzar pues nuestras clases. Voy a presentarles la guía. Acá tenemos pues nuestra guía para esta semana. El tema de la clase es identidades culturales religiosas. En ese tema vamos a tratar el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, hindúes, budismo, ritos que generan identidad religiosa. Nuestro indicador de logro describe y caracteriza el desarrollo de las distintas religiones del mundo, respetándolas por su importancia en la historia de los pueblos y sus costumbres. También investiga y presenta con creatividad y respeto los principales ritos que generan la identidad religiosa de los pueblos y reconoce la propia como parte de un grupo social. Bien, acá tenemos nuestro contenido socioemocional. Hemos hablado de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Y pues vamos a hablar en torno a la inteligencia emocional. Les voy a leer su definición y posteriormente pues me dan sus aportes, ¿verdad? Se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por conocimiento, perdón, por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de emociones. Eso con respecto a la inteligencia emocional. Vamos a ver qué me pueden decir ustedes de esa inteligencia, cómo la comprenden. La inteligencia emocional, como dije, ¿la vas teniendo? Porque personas que usan mucho sentimientos, no tienen como, no tienen como esta, digamos, la dignidad de decirle a otra persona con los que ya tienen como, no tienen como el autocontrol o como los que ya no tienen como cargos funcionados. Entonces, les autohlrabes a otras personas porque volvemos a un descanso que es unделismo, lo tenemos lo que más necesitamos. Y la una influencia emocional. Man887 Esalesia emocional de esa inteligencia emocional y como la tenemos. ánd Roja quizás aquellas que son negativas ¿verdad? porque tendemos a afectar a alguien más alguien más que quiera compartir sobre la inteligencia emocional de los chicos que están en casa hola, hola bien, ¿alguien más de los que están acá? ¿cómo conciben ustedes la inteligencia emocional? vamos a ver ¿quién de los que están en casa? Andrea Minero bien, los que no contesten y se les pide participación vamos a pasar a su futura hola, Seña, ¿se me escucha? hola, sí, Andrea Andrea, hay una reflexión ¿de qué es lo que pienso? ¿de qué es lo que pienso? no sé, es como es como algo que nosotros ¿fernando? 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 Ayúdeme con la reflexión. Carlos Bien, de las chicas que están acá, ya que estamos hablando de la inteligencia emocional, ¿consideran ustedes que el miedo puede afectar a su desarrollo? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces se unengan a la inteligencia emocional y se unengan a la inteligencia emocional y se unengan a la inteligencia emocional. Muy bien. Por miedo puede ser que ustedes dejen de alcanzar también sus propias metas. ¿Cómo lo podríamos poner un ejemplo para comprender mejor eso? ¿Un ejemplo de que el miedo les afecte? Les da miedo hablar, ¿verdad? Enfrente de alguien. O arriesgarse. Muy bien, o arriesgarse. Si yo les digo en este momento, chicas, ustedes van a pasar acá al frente de sus compañeras a darme la explicación de cada una de las identidades culturales. ¿Qué pasaría? Yo también no daría miedo porque tenemos conocimiento del tema. ¿A usted le daría miedo pasar? No. No sabe nada. ¿Vamos a ver, José? Pero si en dado caso estuvieran preparadas y todo y fuera una exposición evaluada, ¿siempre les daría miedo o no? No. Siempre. Lo que nos dan son nervios, ¿verdad? Son nervios. Sí podemos tener hasta cierto punto miedo si nosotros no nos hemos preparado, ¿sí? O sea, la inseguridad, ¿verdad? Respecto al contenido, lo que voy a explicar a mis compañeros, etc. Pero ese miedo, ese es un ejemplo. Pero a nosotros en la vida nos pasa un montón de cosas, ¿verdad? Y a eso, pues, nosotros les tenemos miedo. Lo que decía su compañera es que, así como el enojo, si usted no sabe controlarlo, pues va a afectar a otra persona, ¿sí? Así es también el miedo. Eso puede llegarle a afectar a usted a lo largo de su vida porque no le permite desarrollarse bien, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, de adolescentes, pues, no nos gusta pasar al frente, no nos gusta expresarnos, no nos gusta hablar y pasamos como más apartados, ¿verdad? De todos nuestros compañeros. Porque a lo mejor algo pasó cuando nosotros estábamos pequeños, ¿sí? Una mala experiencia. Pero cuando estamos pequeños participamos todos en la clase e interrumpimos a la seña, ¿verdad? En los primeros grados. No le gusta hablar. No le gusta preguntar. ¿Qué es lo que hay en la sección? No. Pero fíjense que generalmente los niños también son así porque también en sus casas los regañan mucho. Y todos les niegan, eso no, no lo puedes hacer, no, no, no. Entonces llega un momento que como que se acostumbra, ¿verdad? A eso. Y entonces no hace nada a no ser que le digan o le pregunten. No, no le digan, no le preguntan esto. No, no le digan. ¿Qué es lo que hay en la sección? ¿Qué es lo que hay en la sección? No, no. No tiene como que se enfrente a mí. ¿Qué es lo que hay en la sección? Ajá. Haría falta pues que trabajar con él ahí, ¿verdad? De que puede expresarse sin temor a que le vayan a decir, eso no está bien. Porque generalmente cuando nosotros a un pequeño y alguien nos dice, eso no es así o eso no sirve, como que nos trauman, ¿verdad? Al decirnos eso no sirve. Y nos da pena que nos vuelvan a decir lo mismo. Y pues, ¿qué van a pensar mis compañeros, verdad? Pero yo les decía el día de ayer a los chicos de la otra sección, que nosotros podemos equivocarnos. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros nace con conocimiento o sí. No, nadie. Nosotros nos vamos desarrollando y a medida crecemos y nos desarrollamos, pues vamos adquiriendo habilidades, conocimiento, etc. Pero depende de nosotros también en qué área vamos a resaltar. El día de ayer estábamos viendo desde la reflexión, ¿verdad? Que unos son más para el lado del dibujo, para la música, para los números, para los textos interpretativos, ¿verdad? O análisis, ¿sí? Pero no somos que vamos a saber o vamos a ser expertos en todo. Vamos a saber un poco de cada cosa. Pero va a haber un área en el que nosotros nos destacamos más, ¿verdad? Y eso es muy importante. Pero, ¿de qué va a depender todo eso que nosotros logremos, nuestros objetivos y nuestras metas? Pues tener una inteligencia emocional bastante equilibrada, ¿sí? Porque si nosotros tenemos de repente descompensaciones que de la nada nos ponemos tristes, entonces eso nos afecta también, ¿verdad? Debemos de saber controlarnos para poder, pues, trabajar mejor nuestras emociones y equilibrarlas. Bien, respecto al contenido, vamos a ver un poco cerca de las religiones. Y, pues, acá nos dice que una religión es un conjunto de creencias e ideas acerca de la existencia de un ser o seres superiores que ofrecen protección y dirección a las personas. Pregunto, de las niñas que están acá presentes, ¿todas creen en Dios? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí creemos en Dios, en un ser supremo, como nos dice Ike, que es la religión, ¿verdad? Un conjunto de creencias, ideas, pues, acerca de la existencia de un ser o seres superiores que ofrecen protección y dirección. Porque generalmente nosotros cuando estamos angustiados o tenemos alguna dificultad, ¿verdad? O de repente pasó algo y tal vez alguien está en peligro, ¿verdad? Porque tuvo un accidente. Estamos con una fe pidiéndole a Dios que salga bien, ¿verdad? De todos esos problemas o de ese accidente y que se recupere o de alguna enfermedad, etcétera. ¿Cuántas cosas en algún momento no nos agobian, ¿verdad? Y, pues, creemos en ese ser supremo que nos ayuda y nos da dirección, ¿sí? Y que de cierta manera nos protege. ¿Qué pasaría si de repente viniera alguien y le dijera que nada de eso es cierto? ¿Verdad que entraríamos como en un conflicto interno, ¿verdad? El pensar en eso. Es porque el ser humano tiene la necesidad de creer en un ser divino. En alguien que, pues, en algún momento de nuestra vida, pues, también nos va protegiendo, nos va orientando y es él el que en algún momento, pues, también nos hace algún milagro, ¿verdad? Entonces, esa es la creencia de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, pues, a veces resulta un poco preocupante el pensar lo contrario. Satisfacen necesidades de tipo espiritual. La religión parece haber surgido en diversas regiones del mundo y en distintas épocas. Tras la aparición de la agricultura y la ganadería, estos hechos propiciaron una creciente especialización del trabajo y la diversificación de los grupos sociales. Surgen los agricultores, ganaderos, artesanos y comerciantes, entre otros. Aparecen las primeras ciudades. Estas primeras ciudades probaron ser complejas agrupaciones humanas. La mayoría de esos movimientos no se conocían entre sí. La religión pudo surgir como importante reguladora de la convivencia para orientar a las sociedades. Las ideas religiosas comenzaron a tener gran influencia sobre los actos del ser humano. Las primeras formas de religiosidad se presume fueron característicamente animistas. Luego, algunas ideas religiosas fueron creciendo en complejidad, llegando a dictar un estilo de vida, un punto de referencia y de identidad de diversos pueblos. ¿Por qué? Cada religión, pues en este sentido, la creencia de cada grupo de personas o de cada asentamiento humano era totalmente diferente. Antes de que pues América fuera conquistada, ¿será que los indígenas en ese momento creían en algún dios? ¿En alguien divino? ¿Alguien supremo? Sí. Sí, pero en varios. Ah, perfecto. Creían en varios, ¿verdad? Varios dioses, ¿sí? Dios del agua, del sol, ¿sí? Etcétera. Entonces, para todos tenían un dios, pero cuando viene el cristianismo, se da la conquista y la colonización, pues todo esto cambia, ¿sí? Porque también les es impuesta la religión católica, ¿sí? Y pues a través de ellos adoptan su símbolo que es el símbolo de la cruz. El cristianismo aparece como una derivación del judaísmo y se afirma como religión revelada con la particularidad de que Jesús de Nazaret no es simplemente un intermediario entre Dios y la humanidad, sino que es plenamente Dios. Por ello, el cristianismo se puede definir como la religión que aquellos que creen que Jesús es el hijo de Dios, la revelación de Dios está contenida en la Biblia, libro sagrado que consta de dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que contiene los evangelios y los escritos referentes a la vida de los primeros cristianos. Esto es lo que nosotros podemos conocer y generalmente conocemos, que los cristianos pues tienen su Biblia, ¿verdad? tienen su Biblia, creen en Jesús de Nazaret y que es es que es el Dios o es hijo de Dios? Es el hijo de Dios, ¿verdad? Ahora bien, aunque nosotros sabemos que dentro de la religión de los cristianos pues existen derivaciones, ¿verdad? No podemos decir que la religión católica es la única si es la primera de las iglesias, ¿verdad? Y así se ha se ha conocido, pero también existen derivaciones, si algunos que probablemente no estaban cómodos dentro de la iglesia católica y pues deciden salirse y realizar su propia su propio grupo o realizar su propia iglesia. Ahora bien, si alguien le dice a ustedes ¿dónde está la iglesia? la iglesia realmente somos todos nosotros, no es la estructura de la iglesia, ¿verdad? Porque donde ellos se reunían para hablar la palabra de Dios, ahí estaba la iglesia. Sí, eso es lo que dicen los cristianos, ¿verdad? Aunque mantienen algunas de las doctrinas y normas judías, el cristianismo también realiza aportaciones fundamentales. el monoteísmo paternal. En el mensaje de Jesús, Dios es un padre amante y los seres humanos son, por tanto, hermanos. Al relacionarse entre sí, deberían portarse como tales. ¿Por qué creen ustedes que dice eso? Porque generalmente decimos que todos somos hijos de Dios. Sí, y el cristianismo pues lo revela de esa manera y por tanto todos somos hermanos y deberíamos de comportarnos como hermanos, ¿verdad? Al relacionarnos. Pero, ¿qué es lo que hace la humanidad? ¿Será que verdaderamente se relacionan como hermanos todos? Muy bien. No se relacionan como hermanos, sino que pasan constantemente en conflictos. vea usted las guerras entre países, por ejemplo, ¿sí? Los conflictos entre una persona y otra dentro de unísimo país. Un gran conflicto nos pasa un detalle. Exacto. A veces por pequeños detalles que realmente no debería de pasar nada, discutimos y nos peleamos, ¿verdad? Cuando en la carretera pasa un accidente y usted dice ¿qué pasó ahí? Están haciendo tráfico. Eh, pasó un accidente y tal vez usted pasa por ahí y se queda viendo, pero si no tiene nada el carro, ¿verdad? A lo mucho un rayoncito. Y llaman a la policía y hay un accidente. Pero hacen gran escándalo, gran conflicto exacto, llaman a la policía y de todo cuando pudieron verlo arreglado entre ellos porque no era mayor cosa, no era grave, ¿verdad? El asunto. Pero sin embargo hacemos como dice una de pleitos en un vaso con agua, ¿verdad? Entonces, y eso nos pasa a nosotros, nos discutimos por cualquier cosa o como cuando nuestro hermano de sangre nos agarra nuestro cuaderno, nuestro libro, nuestros lápices, ¿verdad? Nos discutimos y nos peleamos con ellos, ¿sí o no? Y nos pasa. Entonces, ya no digamos con los demás, las demás personas que realmente no son hermanos de sangre, pero sí hermanos en Cristo, como dice el cristianismo, ¿verdad? Entonces, siempre pasamos discutiendo. También el cristianismo en este caso, pues, se basa en el amor, la enseñanza de Jesucristo, es una invitación a que el amor sea la forma de vida de la humanidad, pues, hace un llamado a amarnos todos, ¿verdad? A querernos tal cual somos, respetarnos, ¿sí? Sin embargo, no se da así. Si nosotros sintiéramos amor por el prójimo, no existieran esas madres que abandonan a sus hijos, ¿verdad? A sus propios hijos los abandonan. Entonces, solo ahí, pues, nosotros vemos el ejemplo de que realmente nos hemos olvidado del amor al prójimo. Otra de ellas es la resurrección. Al igual que Jesucristo resucitó, la humanidad resucitará en el último día a una vida definitiva de felicidad absoluta. En su trayectoria, el cristianismo se ha fragmentado en varios grupos. Cuando hablamos de resurrección, muchos piensan que así como dice acá que Jesús resucitó y que la humanidad va a resucitar también en el último día lo que dicen es que es cuando la persona muere, ¿verdad? Muchos lo interpretan así, que ese es su último día. O sea, el fin del mundo es cuando usted muere. Así lo interpreta. Entonces, y ahí, pues, usted va a resucitar, dice, para estar en una definitiva felicidad, pero porque se supone que va a ir al lado de su creador, ¿verdad? Al lado de Dios. Por eso es que también ellos creen en eso y no es que el cuerpo va a resucitar, sino que su alma. Ajá, exacto. Entonces, igual, ¿verdad? Cuando les decía que en el cristianismo se había fragmentado, se había dividido, acá está en su trayectoria, pues el cristianismo se ha fragmentado en varios grupos, ¿sí? Empezamos a ver esas divisiones y no es nuevo, ¿verdad? Para nosotros en la actualidad, sino que viene desde mucho antes. Uno de los primeros que decide, pues, salirse de la religión católica fue Lenin, ¿verdad? Él, pues, decide salirse y todo porque algunas cosas no estaba de acuerdo con la religión católica. Entonces, por lo tanto, forma su propio grupo. Este fraccionamiento se ha debido fundamentalmente a diferentes formas de interpretar y aplicar las enseñanzas de Jesús. La conquista europea desde el siglo XV y la posterior colonización permitieron que el cristianismo expandiera sus enseñanzas a diversas partes del mundo influenciado en la influenciado en adelante a la trayectoria histórica de gran parte de la humanidad. Porque la relación prácticamente del cristianismo con el mundo es eso, ¿verdad? La expansión, el conocimiento de su de en sí del cristianismo, de la iglesia para, pues, llegar a todas las colonias, a todo en sí el mundo, ¿verdad? De que el cristianismo pues era parte de nosotros, ¿verdad? Y teníamos que aceptarlo. Y eso fue lo que sucedió cuando se dieron las colonias acá en América. Eso fue posterior a la colonización. Tenemos los grupos religiosos en El Salvador y tenemos que los cristianos son en un 2%. Los evangélicos un 17%. Los católicos tienen un 78%. Y otras religiones, ¿verdad? Son el 3%. Ahora, si ustedes se fijan dentro de la religión católica que son el 78%, que es la religión en la cual pertenecen la mayoría de personas, tenemos también una derivación de los cristianos que son el 2%. Estos cristianos pues son derivados de la religión católica también. Entonces, vemos nosotros ahí esas derivaciones también. voy a presentarles algo más. muy bien, entonces, quedamos con que el cristianismo y su historia, pues la historia del cristianismo se refiere a la religión cristiana, a sus seguidores y a la iglesia cristiana con sus diferentes denominaciones desde el siglo I hasta la actualidad. Posteriormente, continuamos con lo que es el judaísmo. El judaísmo y su historia se refiere a la religión, la tradición, la cultura del pueblo judío en la más antigua de las tres religiones monoteístas y las así llamadas religiones del libro o abrahámicas junto con el cristianismo y el islam. La menor de ellas en número de fieles del judaísmo se desglosaron históricamente las otras dos religiones. vamos a ver ¿cómo? del judaísmo ¿sí? Bien, tenemos el origen y el concepto. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas junto con el cristianismo e islam originadas en medio oriente llamadas religiones del libro o abrahámicas cuenta con el menor número de fieles entre ellas pues históricamente del judaísmo que derivan las otras dos religiones. Su práctica se basa en las enseñanzas de la Torah también llamada Pentateuco compuesto por cinco libros. A su vez la Torah o el Pentateuco es uno de los tres libros que conforman el Tanaj o Antiguo Testamento a los que se atribuye inspiración divina. El judaísmo es la religión del pueblo judío y comprende un sistema de creencias doctrinas ritos y costumbres que fueron sistematizados en una vasta literatura a partir del siglo uno después de Cristo. Sin embargo el origen del judaísmo es ciertamente anterior y se remonta hacia dos milenios antes de Cristo en Canaán parte actual de Israel los judíos creen en un solo Dios que reveló la ley a su pueblo descendiente de los antiguos hebreos Abraham nacido en Ur actualmente Irak hacia el dos mil antes de Cristo fue el primer líder Abraham por orden de Dios emigró a Canaán la variante del judaísmo pues se considera que de los 14 millones de judíos actuales son descendientes de los cefadíes el 5% orientales el 10% y los eskenazíes el 85% pero en la práctica existen diferentes formas de judaísmo tales como el judaísmo ortodoxo conservador y progresista sí reconstruccionista y reformista vaya ahí les aparece en su libro si no me equivoco ortodoxo conservador y progresista los reformistas sí es cierto aparecen nada más esos tres ortodoxos conservador y reformista que nos dice el conservador muy bien o sea que los conservadores son aquellos que hasta cierto punto buscan un equilibrio sí entre ambos los ortodoxos que nos dicen muy bien o sea que estamos hablando que los ortodoxos son aquellos en los que quieren mantener todo cual era verdad y no quieren hacer reformas y nada sí y los reformistas sí llamados también ideales y lo distrito también el extremo web es la nada no nada en el sí que se ha hecho en el español como decir que se ha hecho la sexual creen que Dios sigue necesitando orientación a adecuar la teoría en las ricas por muy bien gracias entonces estos pretenden cambiar verdad cambiar y ser diferentes y cambiar ciertas leyes ciertas reformas etcétera mientras que el otro pues busca el equilibrio entre ambos sí de tal manera de que no haya más para un lado ni más para el otro bien también el judaísmo reformista pues comenzó en Alemania a fines del siglo 19 con el objeto de proponer una reforma de culto ritual y creencias el movimiento enfatiza la experiencia la ética de los profetas y la fe de igual manera los hombres y mujeres se sientan juntos en el templo y ellas no se cubren la cabeza también admiten el trabajo en Shabbat ahora si ustedes se fijan si en la primera que son conservadores en el ortodoxos perdón que no quieren cambiar absolutamente nada las prácticas podrían ser totalmente diferentes que tal vez las mujeres no se sentaban con los hombres o siempre se tapaban la cabeza en cambio con los reformistas nos está diciendo totalmente diferente hombres y mujeres se sientan juntos y las mujeres no se cubren la cabeza son de los cambios que se han venido también realizando ¿verdad? el conservador resurgió frente a las reformas radicales del judaísmo reformista hacia fines del siglo 19 el objetivo era permitir la adaptación al mundo moderno sin dejar de conservar la legislación bíblica y talmúdica buscaron conservar el hebreo en la liturgia el judaísmo liberal que era uno de los que mencionábamos también desarrollado en Europa y en América incorpora aspectos diferentes en las creencias y en la práctica y es un heredero del judaísmo reformista bien hablando sobre la diversificación por origen vemos vemos que se considera que de los 14 millones de judíos actuales son descendientes de los cefadíes el 5% orientales el 10% de los canadis y el 85% de no los ascanazis son el 85% ¿verdad? pero en la práctica existen diferentes reformas o formas de judaísmo ¿verdad? los alcazazin que hablan de la lengua del es un nombre que se les ha dado a los judíos que viven en Alemania el término actualmente se les asigna a todos los judíos que surgen en Europa sin importar más circunstancias su lengua es una mezcla entre lo hebreo y eslavo se encuentran principalmente en Alemania Polonia Rusia y Ucrania sefarada son los judíos que tienen algún origen en España y Portugal aun cuando hicieran muchas aportaciones a la cultura de la península fueron expulsados en 1492 por cuestiones religiosas a sus descendientes se les llama sefardies sefaraditas o sefarditas sin importar la parte del mundo en la que hayan nacido el idioma que hablan es el judeo español un dialecto evolucionado del castellano misragi son los judíos descendientes del medio oriente como yam yam irak o persia el término es edith hamins raj comunidades del oriente se basan en los criterios de las escuelas rabínicas de Babilonia también se les puede catalogar de un modo más general como judíos ortodoxos y judíos no ortodoxos bien eso con referente a lo que hablamos de lo que era el judaísmo el estado de israel cuya capital es jerusalén capital del antiguo reino judío ofrece a los judíos modernos un sentido de identidad originalmente el nombre judío se refería solo a los súbditos del reino de judea pero después del exilio babilónico se convirtió en el nombre común de los descendientes de jacob y de los seguidores de la religión mosaica el culto judío se celebra en el templo o sinagoga que sirve que sirve a sí mismo de lugar de reunión y encuentro comunitario para cuyo fin el rezo en público requiere de un mínimo de diez valores de diez varones pues acá tenemos el símbolo que es la estrella de David es un importante símbolo del judaísmo esta estrella de seis puntas no es la estrella que comúnmente se dibuja ya que la otra es de cinco puntas si seguimos el dibujo de la misma encontramos que tiene doce puntas las cuales se forman en los seis ángulos que lo componen esto representa las doce tribus del pueblo judío los hijos de Jacob el patriarca todos ellos pues ellas encierran un espacio el cual representa la forma en que acampaban los hijos de Israel en el desierto en el en el centro estaba el santuario con los levitas y sacerdotes con el establecimiento del estado de Israel la estrella de David sobre la bandera azul y blanca se convirtió en el símbolo del estado Abraham es según la tradición judía uno de los patriarcas del pueblo de Israel Torah el Pentateuco o primeros cinco libros de la Biblia que encierran la ley mosaica y que según la tradición fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí el antiguo testamento conjunto de textos heredados de la religión judía contiene lo que puede denominarse antiguo pacto que Cristo vino a reformular Mesías el hijo de Dios salvador y rey descendiente de David prometido por los profetas al pueblo hebreo el es una obra que recoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías tradiciones costumbres leyendas históricas ortodoxo partidario de los dogmas tradicionales o del orden establecido o sea si ustedes se fijan también cuando nosotros hablamos del Torah del Talmud ahí tienen ustedes también una serie de divisiones verdad los libros en que se dividen pues hay que tener mucho cuidado porque a veces tiende a confundirnos cuando hablamos del islamismo la religión islámica nació en Arabia una vasta región desértica sus habitantes estaban sus habitantes estaban repartidos en tribus enfrentadas entre sí sin ningún poder político que los uniera tampoco existía una unidad cultural y religiosa la mayoría de las tribus eran politeístas Mahoma el profeta de Alá nació en el año quinientos setenta y uno a los cuarenta años empezó a predicar una nueva religión el islam palabra que significa sentimiento a Dios esta religión no fue bien recibida en la Meca Mahoma huyó a Medina en el año seiscientos veintidós esta fecha recibe el nombre de Ejira y marca el comienzo del calendario musulmán a su muerte en el año seiscientos treinta y dos prácticamente toda la península arábica había sido unificada los ejércitos extendieron la nueva religión a través de Jihad o guerra santa y crear un gran imperio si ustedes no sé si han observado películas también verdad en las cuales se daban las guerras y peleaban verdad y que peleaban en nombre de Dios si incluso algunos con símbolos verdad en sus armaduras verdad y todo eso ahora que nos dice todo eso nosotros acá nos están diciendo que los ejércitos se extendieron la nueva religión si o sea como lo hicieron ganando terreno a través de guerras si luchando y profesando la religión el jurán es el libro sagrado de los musulmanes este contiene cinco obligaciones a cumplir cuáles son esas cinco obligaciones la profesión de fe la número uno la número dos la oración cinco veces al día la número tres la peregrinación a la meca por lo menos una vez en la vida si por lo menos una vez en la vida el ayuno durante el mes del ramadán esa es la número cuatro la número cinco la limosna la lengua árabe se impuso como vía de comunicación entre los países islámicos debido a que los ritos religiosos se celebraban en esa lengua y y el corán estaba escrito en árabe si imagínense usted muchas cosas en común verdad porque la profesión de fe pues a todos se nos pide que tengamos fe verdad ahora la oración cinco veces al día dice ahí pero nosotros si se nos dice que hay que hacer oración verdad sus padres como les dicen a ustedes oren verdad borrecen en la mañana que usted se levante de gracias a Dios que estamos vivos gracias por un nuevo día verdad por ver el amanecer y pues en la noche también pedirle que le proteja durante ese ese trayecto de la noche que vamos a descansar verdad que nos permita descansar pero que también nos permita volver a abrir nuestros ojos no sé a cuántos de ustedes se lo dirán verdad pero también pues nos impulcan eso la peregrinación dice por lo menos una vez en la vida ¿cuál cree usted que aquí sería como una peregrinación en relación a la religión católica? sí ir a la iglesia pero ¿qué le dice a usted la palabra peregrinación? ¿qué? ¿cómo dice que la peregrinación en la iglesia no no si a nosotros este imagínese usted en esta en esta religión pues le decían a usted la peregrinación a la meca por lo menos una vez en la vida ¿qué le dice? ¿qué le dice la peregrinación? ¿qué le dice? en el caso de los católicos ¿cómo nosotros interpretamos la peregrinación? nosotros no lo hacemos una vez en la vida aquí se le pide a usted que lo haga una vez al año que usted si celebramos semana santa ¿verdad? ah sí ¿sí? entonces los vía crucis esa es la peregrinación que se hace ¿sí? los vía crucis ¿quiénes de ustedes van a vía crucis? ¿sí? 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 Sí, ¿verdad? yo creería que esa tradición esa costumbre de en este caso de la religión católica que es la peregrinación en este caso el vía crucis si lo podemos llamar así que lo hacemos una vez cada año ¿verdad? cuando nosotros celebramos la semana santa pues como que ya se está perdiendo un poco esa tradición vemos menos gente ¿verdad? en esa peregrinación hay menos gente ahora usted me va a decir señor y usted va también ya no pero antes sí ahora ya no vamos ¿por qué creen ustedes que se pierde esa costumbre de poder ir a ese vía crucis? muy bien así es por miedo la mayoría de gente no va porque se pasa de una colonia a otra ¿por qué? porque van haciendo estaciones ¿verdad? y hacen las nuevas las nuevas estaciones yo no sé si ustedes recuerdan cuando señor señor si también este hacía pues acá el vía crucis pues sí así parecido solo que aquí lo hacemos en el colegio y aquí sí participamos todos ¿verdad que sí? ¿algunos no? no, sí algunos no porque por respeto a su religión ve y eso sí se respeta ahora aquí sí participamos en el colegio la actividad ¿sí? pero ya la actividad de la iglesia ya como que nos detenemos un poquito ¿por qué? por miedo como ya dijo su compañera a veces pues los espacios o donde se vaya a hacer pues no nos da la confianza suficiente a nosotros como para poder sentirnos seguros ¿verdad? y que usted sí ira a las cosas de Dios ¿por qué? porque ya hemos visto también que suceden ciertas cosas ¿verdad? incluso pues en una en un vía cruz en una peregrinación así pues estaban atacando a alguien ¿verdad? entonces eso también nos da miedo a nosotros por miedo no vamos pero eso lo hacemos más que todo por fin de año que es en sí el nacimiento de Jesús ¿verdad? entonces en cambio la Semana Santa se hace como más referente a su muerte entonces en diciembre es su nacimiento entonces por eso se hacen las posadas bien la mezquita es el lugar de reunión para la oración todas las mezquitas tienen la misma estructura inspirada en la casa de Mahoma en Medina ahora en sí la mezquita para ellos era como como su iglesia ¿verdad? ¿por qué? porque era la casa de oración ¿sí? lo que nosotros aquí conocemos como la iglesia del pueblo ¿verdad? para poder ir a dar gracias a Dios a exponer pues nuestras peticiones etcétera un gran patio en el que se sitúa la fuente para la purificación una sala de columnas donde los fieles hacen la oración uno uno o varios minirates desde los que se llama la oración el mirado que es un nicho así o que señala la dirección de la meca el mimbar o púlpito desde el que el imán dirige la oración así está distribuido la mezquita ¿verdad? ahora pues vamos con el hinduismo el hinduismo es el nombre que en el siglo diecinueve recibió la coalición de religiones existentes en la India y su etimología se halla en la palabra persa hindú y el sánscrito hindú que significa río y se refiere a los pueblos que habitan el valle del hindú el hinduismo surgió en la India hacia el mil novecientos perdón mil setecientos cincuenta antes de Cristo carece de un único fundador así como de profetas o de una estructura institucional se estima que los pueblos arios que invadieron la India trajeron en su cultura a los primeros dioses el hinduismo o brahmaísmo está relacionado con el sistema de castas los hindúes creen en la reencarnación todos los organismos incluidos los animales poseen almas inmortales envueltas en cuerpos materiales que mueren después de la muerte del cuerpo el alma transmigra a otro cuerpo se reencarna ellos creen mucho en la reencarnación y el individuo renace en una mejor o peor forma que la anterior ojo mejor o peor forma que la anterior según sus buenas o malas acciones si si el hinduismo cree en la reencarnación y usted deja pues su cuerpo y según sus acciones buenas o malas reencarna en otro cuerpo en otro en otro ser imagínese usted creer en la reencarnación que de repente usted es un ser humano y usted pues muere esa persona muere y reencarna tal vez en un ave en un gato si esas eran las creencias de ellos también verdad como puede ser mejor puede ser peor los hindúes adoran a una multitud de dioses por encima de todos ellos creen en un dios supremo que se manifiesta principalmente bajo tres formas brahma creador del mundo el vishnu encargado de conservar el orden y de ayudar a los hombres y chiva verdad destructor del mundo estas tres manifestaciones de un mismo dios representan el ciclo de la vida alrededor de un 80% de la población total de la india practica el hinduismo dice la india verdad eso con respecto a lo que es el hinduismo sí bien vamos a finalizar diciendo que el hinduismo pues es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio principalmente en países como india y nepal es la tercera religión más extendida en el mundo con más de mil millones de fieles tras el cristianismo y el islam bien continuamos con lo que es el budismo el budismo es la religión fundada en el noreste de la india a partir de las enseñanzas y doctrinas impartidas durante los siglos seis y cinco antes de cristo por sin hasta gautama más conocido como buda o el iluminado a finales del siglo seis antes de cristo en la india se produjo una reacción contra el hinduismo el surgimiento del budismo que llegaría a ser una de las religiones más importantes del continente asiático su fundador gautama buda era hijo de un jefe tribal del norte de la india consciente de la miseria circundante wautama decidió hallar una vía de salvación que le permitiera vencer el ciclo de reencarnaciones a través a través de la meditación al poco tiempo fue iluminado comprendió que este era un mundo lleno de sufrimiento y que ese sufrimiento se debía a los deseos humanos el medio de salvación era entonces la renuncia al deseo y la adopción de una vida equilibrada y moderada la salvación era nirvana es decir la iluminación total que consistía en la liberación del ciclo de reencarnaciones a que hace referencia a esto a que según el comportamiento también de cada una de las personas pues así va a ser también gratificado verdad al final de su vida si imagínense usted para ellos la renuncia al deseo y la adopción de una vida equilibrada pues era como que en sí lo mejor verdad lo ideal para una para un ser humano para una persona si para el renunciar a todo lo malo y de llenarse pues de cosas de Dios verdad cosas buenas cosas que nosotros considerábamos como el buen camino verdad ya no digamos usted si de repente veía tal vez a una persona que fumaba que tomaba todos esos deseos verdad de estar en ese vicio los dejaban a un lado y buscaba una vida más tranquila equilibrada pues eso eso sí ya también más que esas personas pues la salvación viniera totalmente diferente sin que estos pudieran como pedir una reencarnación verdad o sea que se iluminaban el budismo es una religión congregacional a esto pues se debió la creación de órdenes monásticas los monjes budistas se desplazaban continuamente predicando y pidiendo limosna posteriormente construyeron monasterios en las cercanías de los centros urbanos en el fin de facilitar la actividad misional la doctrina de Buda se expandió por diversas regiones del lejano oriente en el siglo seis se introdujo en Japón en donde se mezcló con diversas sectas locales en la actualidad pues el budismo está dividido en dos grandes escuelas el budismo teravada enseñanza de los ancianos y el budismo mahayana gran vehículo los seguidores de la rama mahayana se refieren en forma despectiva a los de la rama tevara usando el nombre de inayana o pequeño vehículo esto con respecto al budismo y pues el budismo no está organizado en una jerarquía vertical la autoridad religiosa pues se basa en los textos sagrados ¿verdad? los sutras literalmente discursos la comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo en donde las cadenas de relación entre maestros y discípulos son centrales los laicos tienen distinto papel dependiendo de las dos grandes ramas el cerebada que era del sur y el mahayana que era el gran vehículo ¿verdad? entonces el budismo prácticamente se debe a lo que es la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica mientras que en el cerebada se da énfasis a la vida monástica y pues tenemos algunos ritos que generan identidad religiosa vamos a ver los voy a dejar un par de minutos para que lean ustedes solitos ¿verdad? rituales que generan identidad religiosa y voy a pedir dos participaciones bien dos minutos tienen para poder leer eso rituales que generan identidad religiosa y 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 Gracias. 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 Es que, vamos a ver, ¿leyeron lo que son los rituales que generan identidad religiosa? Vamos a pedir participación. El que no participe, pues vamos a anotarlo y vamos a pasar ese listadito señor Eva, ¿verdad? De que no participa. En este caso tenemos, quiero ver, quiero ver. Diego Osorio. No está Diego Osorio. Sí, muy bien. Sí, ahorita solo 16 tengo conectados. Vamos a ver Frida Arevalo. Sí, señor. Hola Frida, ¿qué comprendió usted sobre los rituales que generan identidad religiosa? Siento que es lo que más representa o identifica a cada religión con la que cada persona perteneciente a esa religión. Se siente más identificada a lo que a veces, no sé, más aprecio, pueden llegar a tenerle, como las festividades que sienten que es algo realmente preciado e infaltable para ellos. Muy bien, gracias Frida. Así es, ¿verdad? Todas las que nos, los rituales, celebraciones que para nosotros pues generan identidad, o sea, como algo de pertenezco a esta religión, ¿verdad? o me identifico con ella, pues es todo esos rituales, celebraciones que hacemos constantemente. Por ejemplo, la Navidad, todos nosotros celebramos Navidad, ¿o no? ¿Qué celebramos en Navidad? El nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ahora, nos enfocamos en el nacimiento de Jesús y por eso la celebración, o solamente celebramos pero no nos acordamos de que es la celebración del nacimiento de Jesús. Muy bien, esta celebración es el nacimiento y 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 el nacimiento son pocas las familias, ¿verdad? Que ponen este es un nacimiento y que cavar a las dos se ponen el niño Jesús, ¿verdad? Sí, en cambio los demás probablemente no solamente tengamos un arbolito al que adornemos pero no tengamos el nacimiento, ¿verdad? Sí, por obvia razón, no porque no creamos en ellos, sino que simplemente a veces nos pasa, ¿verdad? O teníamos nacimiento y de repente un accidente y se nos quebró. Ajá, entonces, pero sí pasa, pero sabemos nosotros que en realidad en la Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? y ¿qué celebramos en la Pascua? La Pascua y Semana Santa. ¿Semana Santa? Celebramos la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y esa celebración pues también nos identifica con la religión, pues participamos en ella, ¿sí? Y nosotros muchas veces si no hemos participado porque no tenemos la oportunidad, ¿verdad? Como se debe. Por ejemplo, el año pasado que estábamos en pandemia, ¿sí? No participamos, ¿verdad? Porque incluso las iglesias estaban cerradas. Ahora, estuvimos a punto de celebrar nuestro videoclucis también aquí, ¿verdad? Y ya no se logró hacer, ¿sí? Entonces, sí, no se realizó, ¿verdad? Entonces, y ya estaban preparados los chicos, ¿verdad? Entonces, ese año les correspondería a ustedes también como noveno liderar esa celebración, ¿verdad? Y sin embargo también no se pudo, ¿verdad? No se logró hacer porque este año les correspondía. Entonces, sí, participan. entonces son son como costumbres que nosotros celebramos año con año y nos identifican, ¿verdad? Porque nos dan una identidad religiosa. También. Ahora, ¿qué significa el símbolo de la cruz? crucificación y muerte de Jesús, ¿verdad? Que para nosotros también significa salvación, ¿sí o no? También significa salvación, ¿verdad? Este, le voy a comentar algo. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no creen en el símbolo de la cruz, ¿sí? No creen, pero también usted se va a encontrar personas que dicen que la cruz es poderosa. La fe que usted tiene en la cruz y pues en nuestro padre pues es poderosa. Le voy a comentar algo que pasó con un familiar mío y sí fue real, ¿verdad? dice que cuando estaba pequeño con su familia, con su papá trabajaban en aquellos arrozales, ¿sí? Y maicilleras. Pues estaban cortando maicillos y como eso tiene como un ajuate que eso significa más que maíz, ¿verdad? Entonces, y había un primo de él que no le gustaba trabajar ahí. Pues resulta que en la hora de la comida, del almuerzo, como era lo más caliente del sol, ¿verdad? Entonces eso era más sufocante. O sea, no se imaginan lo que hizo. Le prendió fuego a la maicillera. Entonces, y dice, dice él que estaban preocupados porque todo iba, pero quemándose tan rápido. Imagínense después de tanto trabajo. Entonces, y otro primo de él que estaban ahí comiendo, ¿verdad? Y todo. él siempre andaba a un escapulario. Sí, un escapulario. Porque la mamá bien devota a la fe católica y les daba su escapulario, ¿verdad? Bendito y todo. Y le dijo, quítate el escapulario y dámelo. Y dice, ¿para qué? Se lo dio. Y dice, ¿qué corrió? Que el cipote, dice, corrió, dice, por a tratar de llegar lo más cerca que pudiera del fuego, ¿verdad? Y en un, en un este, como troncón de árbol que estaba ahí, ahí trabó el escapulario. Pero con fe que hasta allí iba a parar el fuego y créanme que de la nada ahí se detuvo el fuego. Ahí se detuvo el fuego. Les estoy hablando como de unos que casi 50 años atrás, ¿verdad? Sí. De 45, 50 años atrás. Entonces, imagínese usted la fe. ¿Sí? Porque detuvo el fuego. Increíble. Nadie lo podría creer. Pero hasta ahí llegó el fuego. Entonces, es la fe que se tiene también en esos símbolos, ¿verdad? Que, que representan. Bien, mientras que para los musulmanes, pues, los símbolos más representativos son la estrella y una media luna. La sílaba sánscrita o M se identifica con la religión hinduísta, ¿verdad? Y el budismo, la embástica o suástica que proviene del sánscrito y significa buena suerte. La celebración judía más importante es la pascua, fiesta en la que se recuerda la liberación de la esclavitud egipcia. ¿Sí? El hinduismo es una religión en la que se adoran a dioses locales, familiares del poblado, etcétera, y se les ofrecen guirnaldas de flores y alimentos en una mezcla barroca de religiosidad popular. En el budismo, todos los años, el pueblo de la etnia tibetana se reúne en las lasa para celebrar las fiestas tradicionales entre las que sobresale el año nuevo tibetano. Esos son pues algunas algunos rituales que generan identidad religiosa, ¿verdad? Que ya sean celebrar estos ritos, nacimientos, días de descanso, rituales, presentaciones de algunos grupos, símbolos, atuendos, porque hasta la forma de vestir nos genera identidad religiosa, ¿verdad? La forma de la alimentación, etcétera. ¿Sí? Todos estos ritos que generan identidad, pues tienen específicamente cada uno de ellos depende de la religión, ¿verdad? Bien, no sé, vamos a llegar hasta acá. No sé si tienen preguntas. Los chicos que están en su casa tienen preguntas. No, señor, todo claro. No, señor. Ok, gracias. Entonces, pues no me queda más que desearles un feliz día, ¿verdad? Cuídense y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias, igual. Gracias.